¿Qué tal amigos, amigas? Buenas noches, buenos días, buenas a la hora que nos están escuchando, yo soy Joro y esto es Mi Sentir Franja Azul en su formato de Liga MX Femenil, y vamos a hablar de lo que aconteció en este fin de semana, pero antes de iniciar, pues bueno, saludaremos al buen Carlos. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué me dice? ¿Qué me cuenta? ¿Qué onda Joro? ¿Qué tal amigos enfranjados y enfranjadas? Pues sí, ya estamos aquí listos para platicar de lo que pasó con la franja femenil. Con lo que pasó y no pasó, ahí con este equipo de los moños que desgraciadamente tuvieron que poner, bueno, lo habíamos comentado el partido pasado, no había encuentros este fin de semana porque era la fecha FIFA, ahí la selección femenil de selección mexicana de fútbol femenil, también tiene participaciones ahí en fechas, entonces el torneo pues también se se pospone, pero había un partido pendiente que era el que correspondía a la jornada nueve, ahí de por las incidentes que se se suscitaron en el estadio de la corregidora, y pues la franja iba a apagar el partido y el Atlético de San Luis, también, entonces se enfrentaron ahí en este partido, el encuentro termina tres goles a uno, favor Atlético de San Luis, los goles caen ya en el segundo tiempo, en el minuto cincuenta y ocho, Jordana Pérez, es la que abre el marcador ahí por parte de las sanluisinas, estos iba uno a cero, después al minuto sesenta, prácticamente dos minutos más tarde, María Aceves es la encargada de empatar, y con esto pues pensábamos que ya iba a estar miel sobre hojuelas, pero resulta que diez minutos más tarde, Beatriz Parra es la que pone adelante a este equipo de San Luis, y luego ocho minutos más tarde, Rebeca Villuendas hace la tercera anotación, tercera y última anotación de este encuentro, dejando un saldo negativo a la franja, de tres goles a uno en contra. Pues sí, digo, es una lástima, tenían oportunidad de que pues pudieran seguir sumando y pues a ver qué sucedía, qué resultados se ponían a favor de este equipo de la franja, pero pues bueno, una lástima, no se pudo y pues a seguir trabajando, como dije la semana anterior, pues estos partidos pues ya la neta prácticamente se tienen que tomar pues como para ver qué onda para el próximo torneo, porque pues en este sí ya, ya es casi un hecho que está perdido el torneo. Sí, prácticamente ya ya se ya se acabó lo que es el fútbol femenil aquí en la ciudad de Puebla, porque con este resultado y con la combinación de los otros partidos que estaban pendientes, el equipo de la franja se posiciona en el lugar número trece con doce unidades. Prácticamente las Pumas, que son las que están ahí acariciando las mieles de la liguilla, están en el lugar número ocho con dieciséis unidades, ahí pegaditas abajo de ellas están las de Toluca, en el noveno lugar que también tienen dieciséis unidades, Cruz Azul tiene quince unidades, Atlético de San Luis sumó a catorce unidades y pues ya doce unidades contra las dieciséis que son los próximos a alcanzar, que sería Pumas y Toluca, pues son tres puntos, bueno un partido y un punto, cuatro unidades de diferencia, Carlos. Pues sí, digo ahí está la la diferencia, este equipo con el que le tocó jugar a la franja, el San Luis, pues ahorita ya está en el puesto once, si hubiera ganado la franja, pues estaría lo mejor en el lugar del Cruz Azul por diferencia de goles, entonces pues sí, ya, este era un partido decisivo, una oportunidad y pues no se aprovecha y pues se pierde, entonces pues sí, como te digo, ya es cuestión de que vea el director técnico pues qué elementos le van a servir para el próximo torneo, cuáles a lo mejor no se amolan a su estilo de juego y pues ya creo que ya deberían empezar a ver a quiénes van a traer. Pues sí, matemáticamente Carlos, vamos a dejarlo todavía como que hay chance, porque quedan tres partidos, de esos tres partidos, uno es en casa y dos son de visita, entonces son nueve unidades las que están en disputa, matemáticamente hay oportunidades Carlos, entonces no nos veamos tan pesimistas, yo creo que pues como siempre ¿no? Tienen la oportunidad partido a partido y pues son tres partidos todavía Carlos. Sí, digo, no no sé pesimista, o sea, yo trato de ser más realista porque pues arriba tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco equipos que ya metemos al Puma, cinco equipos que pues también van a hacer su chamba y pues prácticamente ya empiezas a depender de los resultados que hagan estos equipos para ver si en una de esas te puedes decolar y pues tú a fuerza tienes que sumar de a tres estos tres próximos encuentros, o sea, o mínimo no dejar de sumar para ver qué pasa, pero pues sí, ya la va muy difícil, la neta. Está, sí, sí, está muy complicado, pero mira ahorita estoy checando, la luz al final del camino todavía puede dar opciones, el próximo partido de la franja va a ser contra el Necaxa, aquí el próximo domingo a las doce de la tarde, me imagino que va a haber alguna buena promoción porque pues prácticamente ya es el último encuentro del torneo jugando como local y pues bueno, se amerita, la gente no se lo merece, pero para la jornada número dieciséis va a jugar de visitante contra el Querétaro, Querétaro es un equipo que está arriba en la tabla de posiciones con catorce unidades, entonces Necaxa viene en la posición número dieciséis, conoce puntos entonces esperaría que por ahí sacara los tres puntos, luego con Querétaro que es un rival directo que está en la parte superior de la tabla, hay dos puntos de diferencia, entonces ahí hay chance. ¿Y qué crees Carlos? En la última jornada visitan a las celestes del Cruz Azul, equipo que también está en la parte alta, entonces ¿hay chance? Pues sí, sí hay chance, está complicado, está muy complicado, pero de que se le puede, ahí tienen en las manos la oportunidad de lograr su clasificación ellas mismas pues solamente ganando. Exactamente, solamente ganando, te digo, a lo mejor todavía que sumes de a uno, pero pues realmente realmente tienen que ir por la victoria. Digo, tienen que aprovechar este último encuentro que tienen de local para sumar de a tres y ver qué puedes sacar en los otros dos encuentros que te toca jugar ya de visitante, teniendo en cuenta que el Puebla femenil no ha sido un muy buen visitante, no ha podido ganar ningún encuentro de visita. Digo, vamos a ver, yo sí lo veo ya bien difícil, bien complicado, pero pues como dices, matemáticamente hay posibilidades, pero yo sí, siendo realistas, lo veo ya bien difícil, por no decir demasiado complicado. Pues sí, sí Carlos, o sea, digo, sí está complicado, está difícil, pero pues bueno, esperemos ahí que el balón ruede a favor del equipo de la franja y que puedan hacer la hazaña y que se estén ahí colando, pues a esa liguilla que todo mundo ya estamos esperando, ¿no? Ya prácticamente desde que inició el equipo y la liga femenil, solamente han ingresado en una ocasión ahí contra Tigres y prácticamente quedaron eliminadas en el primer partido, pero pues ya, ya hace falta. Pues sí, la verdad es que sí hace falta para que la gente también se se anime a a apoyar a este equipo y pues desgraciadamente, como lo hemos dicho muchas veces, la directiva de del Puebla, pues como que no les da tanta prioridad, entonces pues esperemos que también haya ese cambio de 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 mentalidad ahí en la directiva, porque es necesario para para que se tenga un equipo femenil, pues en mejores posiciones en la tabla. Sí, la verdad, sí, pues ya nada más, ya no hay más información, Carlos, nada más ahí lo que me gustaría decir y volver a recalcar, es el último partido del local de la franja aquí en el estadio Pautemoc, entonces toda la gente apoye, vaya, diviértanse un ratito, ahí no hay nada que perder, al contrario, hay mucho que ganar, pueden ahí al final del encuentro, ya que se acaba, pueden las chicas se acercan y dan autógrafos, entonces la verdad, pues hagamos que que se sientan bien, que se sientan motivadas para poder hacer su chamba en en las visitas que les que les viene, que van a ser unas visitas muy complicadas y pues qué más que cobijándolas aquí en casa. Pues sí, la verdad es que sí aprovechen ahí aficionados del Club Puebla, pues como lo hemos dicho, este equipo también representa al Club Puebla, entonces pues como aficionados que son de hueso colorado, pues también tienen que ir a apoyarlo y pues la verdad se ha visto bastante ausente la afición en los encuentros del local de la franja femenil, pues ahora sí que qué pasó ahí aficionados, pues échenle el apoyo a estas chicas que también lo merecen. Sí, es Carlos, y pues no sé si quieras agregar algo más o ya nos empezamos a despedir porque ya no hay más información, solamente esperar a que el milagro se haga este próximo domingo a las 12 de la tarde, Estadio Pautemoc. Pues no, ya, es todo por mi parte y pues yo creo que ya aprovecho para irme describiendo, muchas gracias amigos, amigas, enfranjados, enfranjadas, pues aquí vamos a estar la próxima semana platicando de lo que sucedió en este próximo encuentro de la franja femenil, entonces pues estén al pendiente de cuando salga ahí el video y pues yo soy Carlos, muchas gracias, nos estamos viendo, hasta luego, bye. Muchas gracias Carlos, muchas gracias a cada uno de los enfranjados que está llegando hasta este segundo del video, les agradecemos de corazón y pues yo soy Joro, esto fue mi sentir franja azul y recuerden, Feel the Beat, solo con Sportbeat, nos vemos, bye. ¡Suscríbete!